Hola, me llamo Mary. Hola, me llamo Kelly. Estamos aquí para hablar sobre la salsa. Salsa se traduce de la palabra Iglesia Salsa para simbolizar la música que condimenta y anima las cosas. La salsa tiene un sonido fuerte y vivo que es único y distinguible de otros estilos. La música de la salsa es una mezcla de muchos estilos de música latina como la bamba, el merengue, el jazz y el rhythm y blues. A finales de los años 30, Artesania Rodriguez, un gran compositor y músico cubano, comenzó a sentenciar la música cubana con sus reyes africanas. Esa unión provocó el popular son montuno en los años 40 que más tarde contribuyó a la salsa. En la década de 1960 fue cuando la salsa realmente repuntó tanto en Puerto Rico como en Nueva York. Originalmente fue afrocarabino que se convirtió en el término salsa que muchos creen que impor razones comerciales en los Estados Unidos. Algunos de los instrumentos y sonidos que la BK escuchan en la salsa son los bongos, congas, timbales, trombetas y violones. Las bandas de salsa requieren acceso a una gran variedad de instrumentos de percusión, incluidos el giro, maracas, bongos, timbales, congas y clave. También se necesita un bajo, una sesión de trompeta, un coro y un vocalista principal para darle a la salsa el sonido correcto. Salsa hoy es realmente un término amplio que se refiere a una música de baile puertorriqueña vibrante y dinámica que combina sonidos africanos, españoles, cubanos y puertorriqueños de géneros musicales anteriores, a veces con arreglos de jazz. La música se puede reproducir rápido o lenta y suave. Esta es la canción La Fiesta de Pelito de El Gran Combo de Puerto Rico. El Gran Combo de Puerto Rico es la orchestra de salsa más famosa. Esta canción es una canción de fiesta navideña lanzada en 1985 y fue quizás el mayor éxito del grupo. La canción El Gran Combo de Puerto Rico El Gran Combo de Puerto Rico es la música de la música de la música y fue quizás el mayor éxito de género. ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! Las bandas y orquestas caminan el trabajo, el conjunto apretado con solos inspiradoras. Los estilos de las canciones incluyen son montuno, danzón y guaguanco, pero el motor principal es el son. El repertorio de salsa es variado y incluye la plena puertorriqueña, el merengue dominicano, el jazz de los Estados Unidos, la cumbia colombiana y especialmente el son cubano. La música salsa ha hecho fanáticos de todas las regiones del mundo. Los claves de baile de salsa han subido en ciudades tan diversas y alejadas de San Juan y Nueva York, como Estalcomo, Tiquio, Sidney y Perlin. La salsa se ha vuelto tan extendida y popular en todo el mundo que las bandas de salsa compuestas por músicos y vocalistas, talentos que no son puertorriqueños ni latinos han subido en todas partes. La salsa se ha vuelto tan extendida y popular en todas partes.